de esas fake news y de ese tipo de interpretaciones tramposas y malintencionadas se valieron para llegar al poder, entonces aquí en su momento aclaramos esas malinterpretaciones esas interpretaciones malintencionadas a mí me vale ver, pues el pasado ya no existe nada nomás llorando, apuñaladas igual los llorarios de cobardes pero el pasado ya no existe así yo nunca lo he negado el pasado no existe yo nunca lo he negado el Yenohu es el que si lo niega porque dice que el peje que que pinche pretexto pero cuando quiere defender a Corrala y se dice, pues si le dejaron un marranero le dejaron le dejaron el estado de secho entonces yo nunca he dicho que el pasado no existe y que las inercias se cambian en dos días las inercias no cuentan bueno así está el escenario con el petróleo entonces lo más probable es, digo obviamente va a rebotar el problema es cuando y ahora si hay una bronca porque si se acaba de atirar el espacio de 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 almacenamiento pues hay que ver si los productores quieren sacrificar sus pozos porque es así sacrificarlos le cierras y no si lo puedes volver a abrir si lo puedes volver a abrir pero con o sea con una capacidad menor es decir ahora si el costo marginal de cada barril va a ser más alto ahora eso va a ayudar a que rebote el precio porque la demanda natural la oferta naturalmente se se reduciría digo yo si pues si si hay mucho menos petróleo pues empieza a subir el precio oye y sabes que tengo yo de preocupación ahorita que está habiendo lo del Banco de México que que no están los temas pero que el Banco de México inyectó 8 mil millones va a empezar a aventar dinero también igual que el de Inglaterra ajá pero como yo lo veo digo por eso también ahora claro yo estoy aquí haciendo podcast piteros y ellos están en el Banco de México es por algo así es siempre tengamos eso en conciencia a la hora que critiquemos a la gente que toma decisiones no sé si hiciste un meme muy bueno de un wey que dice no lo que el gobierno debería de hacer y luego lo secuestran unos pinches policías y lo llevan ahí a la mesa de decisiones y aquí ya llegó pinche Felipe Galán y ya nos va a decir que no así no es que debe hacer el gobierno no pero o sea a mí bueno mi lógica me dice que la crisis no es no es por falta de liquidez sino por tener el dinero parado o la falta de la demanda o sea pues una crisis de la demanda la raza entonces cuál va a ser el efecto negativo de meterle ahora yo lo que vi fue que iba para créditos no para regalarlo no no wey pues claro pues esa es la política monetaria David pues quien te dio fundamentos no no a ver aquí son explicaciones para la raza esas cosas a mí me resultan obvias aquí son explicaciones para mi gente pero a ver no lo va a regalar lo va a dar en créditos de ahí cómo va a afectar pues es que así se así se introduce el dinero por la política monetaria David a través de los bancos comerciales por medio de la política digo por medio de créditos y cuál va a ser la parte nociva de financiar la nómina se va a inundar de liquidez y va a haber inflación según yo hay mucha lana circulando wey y eso genera inflación pues pues es que son tiempos sin improvisar wey pues no son tiempos locos que no se o sea son tiempos donde ahorita el empresario está reaccionando con sus conocimientos los manuales que manual habrá para una crisis de este tamaño wey no pues porque ni la del 29 wey ya de esta madre pinta para hacer algo mucho más horrible que eso en términos económicos imagínate un menos 30% pues que la teoría general del de la tasa de interés el dinero y que imagínate un menos 30% wey todos los que de alguna manera los que estábamos en el sector público o trabajando con empresas grandotas sentíamos que que pues que nosotros que chingados un menos 30% de la economía a todos nos va a cargar la verga usted está trabajando donde esté trabajando obviamente los primeros que van a sufrir la consecuencia pues son los que van a quebrar su negocio en la primera línea a ver espérame la la esta aclaración creo que se la debíamos a la raza wey sobre el PIB lo del PIB pues lo pusiste en tu twitter y nadie preguntó pero a ver adelante no 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 lo del 95 ya está aclarado no los datos que venían en un año venían como eran no estaban ni siquiera indexados ni el tipo de cambio wey entonces era el tipo de cambio y la inflación era lo que ni el poder ni el poder adquisitivo como la paridad del PPP pero el pedo es que el PIB no es algo que te condicione el futuro seguramente si digo obviamente influye pero más bien el PIB es una medida de lo que sucedió en el año o en el periodo pues si te condiciona el futuro imagínate que sea un menos 30 está bien el año que viene vuelve a crecer un 30% esos dos años ya fueron años perdidos de producción wey si por eso pero no no hubo crecimiento el hecho de que ahorita por ejemplo si es que puede recuperar el mismo nivel de producción del año anterior al contrario wey al contrario porque entonces que pasó en el 29 wey en el 29 pasó que los mercados estaban ya saturados y entonces dejó de haber demanda y dejó de haber demanda y entonces dejó de haber inversión y la raza se quedó sin jale al final del año vas a hacer corte y dices ah este año nuestra producción se redujo tanto eso que quiere decir que durante el año wey la raza sufrió cosas no quiere decir que las va a sufrir el año que entra pues en la recaudación se va a reflejar y en la reducción de presupuestos y los que estamos de alguna manera en el sector público para el año que viene claro claro que claro que que influye wey pero pero no es ni por mucho el determinante wey lo que va a pasar el año siguiente el ejemplo al que yo iba es este año decrecemos 2020 30% hombre el año que viene 2021 recuperamos 30 o 28% esos dos años tuvieron un balance de menos 2% o ponle de cero cuando lo que debieron haber tenido de acuerdo al incremento de la población es de un 2 3% más a pesar del incremento poblacional no no pero no es así wey no es así lo que pasa lo que pasa wey es que por ejemplo ahorita si al final del año cerramos como 30% menos que quiere decir wey que el 30% así de grande rasgo que el 30% de las empresas cerraron o o todas en promedio produjeron 30% menos que quiere decir que necesitaron 30% menos trabajadores que mucha gente perdió su jale wey si al año siguiente wey se reactiva la economía que va a pasar esa gente que había perdido su jale lo va a recuperar va a empezar a cobrar un sueldo y va a empezar a consumir entonces velo desde la perspectiva de esa raza wey el año pasado perdiste tu jale y este año ya tienes jale nuevo y en y eso como se diferencia con lo que yo dije pues que tú estás tú estás haciendo una cuenta wey de del crecimiento total de dos años y estás haciendo la cuenta como si al final del segundo año estuviéramos perdiendo dos por ciento y no porque la raza está recuperándose y si seguramente la gente va a tener pues si tú dejas de tener ingresos ocho meses un año pues no sé tu casa se empieza a deteriorar empieza a adquirir deudas pero pues ya no es lo mismo que estés ganando tu dinerito y que estés empezando a pagar y arreglar por aquí por acá tu casilla los riesgos que existen son otros pues mira según yo dijimos lo mismo nomás de una manera distinta nomás para concluir yo en lo que dije el 2021 cuando termine vamos a estar peor si se dan así las cosas que cuando estuvimos terminando 2019 en términos generales y seguramente en términos individuales no pues ahí tendrías que decir que es peor no necesariamente o sea vamos a tener una menor producción a nivel mundial que la que teníamos pero si te vas a cada caso la raza que había perdido su jane en 2020 a lo mejor lo recuperaron en 2021 y eso para él es estar mejor y se reactiva la cadena y la raza empieza a consumir y este empieza a pagar sus deudas podemos estar peor en cuestiones pero eso no tiene nada que ver con el PIB podemos estar peor en cuestiones como decíamos ahorita de agenda de calentamiento global y de agenda de derechos y la chingada eso sí probablemente a ver en términos de lo que podías consumir al final del 2019 y lo que vas a poder consumir en 2021 tú crees que no vamos a estar peor que en 2021 que en 2019 en términos de lo que podías consumir de manera general obviamente va a haber casos particulares como no 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 por eso de manera general no necesariamente su fortuna bueno no es que no tienes o sea no tiene por qué ser así forzosamente forzosamente no no o sea claro que un chingazo de 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 perder un año güey pues te te retrasan ¿no? retrasa a perder ahorros y la chingada pero fíjate al contrario así si lo vemos en en términos generales güey este pues esos ahorros a lo mejor se pierden pero no o sea se pierden para esa persona güey pero no para la economía güey es que es como otra vez como estás como en el vaso que echa los vasos en un vaso que dice economía y y se esfuma no pero bueno esas ya son cuestiones más más adelante a ver qué nos sucede a ver qué nos sucede oye yo traigo otro tema güey llevamos una hora y 30 y 30 y todavía nos quedan dos temas de los cuatro que marcamos aunque estos son más cortos en estos días que nos estuvimos grabando que más o menos van 10 días de la última vez que grabamos el tren salió un una especie de manual no recuerdo el protocolo este un código de de desde el consejo general de salud se supone pero ya lo ya lo bajaron o sea ya no está porque generó cierta polémica que que yo digo bueno pues estoy de acuerdo con los lineamientos que vi ahí este de qué se debía de hacer de qué criterios se debían de tomar a la hora de elegir a quién priorizar en su atención entonces venían ahí criterios número uno este había un mix entre entre edad rango de edad y esto que le llaman la comorbilidad algo así comorbilidad que son factores que 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 son como una complicación adicional al coronavirus o sea tener hipertensión diabetes sida bueno sida creo que no he visto muy pocos muertos de sida en este pedo o sea en las tablitas que saca el gatel de las complicaciones adicionales que tiene la gente que se murió de coronavirus y hasta creo que le asignaba un puntaje o sea así como que si tiene esto son tantos puntitos si tiene esto son tantos puntos y si había un empate a final de cuentas el criterio de ese empate pues era un volado así y tal cual un volado de ver a quien le tocaba la máquina y no y esto despertó un debate que incluso gente de nivel dentro de lo que supone que es la bioética vi a un cabrón que se anduvo pasando en todos los medios no sé si tú lo viste Arnoldo Krauss no Krauss como el Enrique y el León sino Krauss con K-R-A-U-S no lo viste bueno el vato en todos los medios anduvo diciendo que que si el de los 30 años es este o sea siendo el vato un vato de la UNAM güey del jefe del cuerpo académico de la bioética de la facultad de medicina de la UNAM este que si el de los 30 años pues es un asesino güey y el señor de 70 años es un es un pastor evangélico o alguna o sea si el vato se fue a un ejemplo bien reciote güey de como la la edad y la comorbilidad no deberían de ser los únicos factores o los principales sino ya se metió el vato así como hasta aportación a la sociedad güey de a quien convenía rescatar que otro factor que me me gustó descubrir en este tiempo es que hay diferentes tiempos de recuperación o sea hay gente que con dos días intubado el arma que intubarse no es así como mucha gente piensa que nomás te ponen un respirador en la boca intubarse es este hasta la tráquea no se los meto si 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 o sea todavía no se los meto y si pues y